Los príncipes, los príncipes de la noche Échales abrazo, que se llama la rueda Échales abrazo, Chucho Charly El famosísimo Picasso Sabroso, sabroso Oye, el famosísimo, le voy abriendo la rueda Oye, y sus amigas Hola, Paloma, Jessica Y la gente de Sorbido Asterix Presente hoy Vamos a hablar de los sorbidos de México Sabroso, sabroso Venga la rueda, sabroso Ese es mi plazo Chucho Cruzón de la República Sopresiso Y la gente de Sorbido Asterix Y la gente de Sorbido Asterix Y la gente de Sorbido Asterix Y el señor Pinto Mayor Y el señor Pinto Mayor Y el señor Pinto Mayor Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Oye, el famosísimo, sabroso Y la gente de Sorbido Asterix 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!